¿Quién coño eres? ¿Eso ha sido adicto a algún tipo de sustancia legal o ilegal? ¿Y su familia? ¿Tiene familia? Vamos, arriba. Vamos, levantado. Normalmente son los padres los que cuidan de sus hijos. Algo va mal en tu cabeza. ¿No estás bien? ¿Te odias a ti mismo? ¿Estás deprimido? ¿Dejas de creer en ti? ¿Qué debe hacer la sociedad contigo? ¿Por qué les debería importar? Tengo la sensación desde hace unos 10 años, más o menos, de que soy un estúpido, un puto idiota, un fracasado. Si yo ya no estoy seguro de nada. ¿Soy una persona sin hogar? No, no, no. ¿Soy una persona sin hogar? Solo te han desahuciado, George. No tengo hogar. No existo. Solo te han desahuciado. No existimos.